Un día como este, se publicó la primera edición de Don Quijote en 1606. Un memorable día como hoy, se publicó en Madrid la primera edición del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, escrita por Don Miguel de Cervantes, se considera la obra más importante de la lengua castellana y entre las más relevantes de la literatura universal. Después de la Biblia, es uno de los libros más traducidos. Tardó dos meses en imprimirse, un tiempo récord para la época, y tenía numerosas erratas. Esta primera parte fue un gran éxito, aunque para Cervantes no supuso un gran beneficio económico, ya que hubo muchas ediciones piratas, incluyendo un falso Quijote de Avellaneda. Sí, pero era la segunda parte, pero él promete una segunda parte, y pues la tarda mucho, la dilata mucho, entonces por eso surge la segunda parte de Avellaneda, que no es mala. Le comieron el mandado. Sí, pues ya tuvo el que hacerla. Yo confieso que nunca he leído El Quijote, pero he leído tantas referencias, tantos episodios, tantas situaciones extraídas de ahí, que prácticamente me han hecho resúmenes. Sí, yo lo leí a fuerzas en la preparatoria, los tres, el apoco, el falso, la primera y la segunda parte. Avellaneda. Y hacer comparaciones y ensayos sobre él. Es que es muy difícil la primera. Mira, el puro permiso son como 15 páginas. El puro permiso al Virrey para publicar El Quijote son 15 páginas, nada más. Dispensa, señores. Sí, luego la dispensa, luego 15. No, hombre, es difícil el original, el primero. Pero ahora hay unas versiones que están sacando muy accesibles para casi cualquiera. Ya con un idioma moderno. Además, porque mucha gente te cita El Quijote y nunca lo han leído. Es que El Quijote ya está en español moderno. No necesita traducirse al español moderno. Sí, algunos... El mío sí, sí. Porque es muy... Pero tiene palabras que ya no se utilizan. Tiene muchas palabras que ya no... Tiene una pie de nota, pero... No está. Es atentar contra El Quijote, traducirlo al español moderno. Lo están haciendo y está muy bien. Hay gente que de otra manera no lo agarra. Con cuesta mucho trabajo. Si no hay palabras que se han... Utilizado como las utilizables en esta época. Es que es el paradigma del español moderno, El Quijote. Pero todavía tiene como fase y como verbos que ha cambiado su ortografía. Sí, tiene muchas cosas que ya no se utilizan. El primero tiene como lo que yo consideraría faltas de ortografía. Sí, sí, sí. Pues, ¿qué creen? Que para mí El Quijote ha sido una obra musical maravillosa y una canción de Monabel. Y a partir de eso, la figura de Don Quijote, junto con una impresionante colección de Quijotes, en madera, en metal, en pintura, en papel, en maché, en cerámico, cerca de 500, que fue la primera vez que yo me enfrento a lo que es El Quijote. Y ya después vino a Sueño Imposible y vino la Monabel. Pero esa colección que yo descubro, una profesora que tuve en la secundaria que me daba literatura y que un día la vamos a visitar y que descubro aquel caballero en todas formas, fue lo que realmente me motivó. Yo, como Mario, pues la versión ya en el español, un poquito más digerible. Y sí, me vi obligada a leerlo. Ya no me acuerdo de nada, obviamente. Pero sí, es muy pesado, muy denso. Llega un momento en que le pierdes el gusto. Hay un museo en Guanajuato. Preciosísimo, impresionante. Y yo creo que también la figura es la más reproducida de todas las ilustraciones en cualquier texto. ¿Cómo no? Y ese Quijote de Picasso se convierte en paradigma de la sencillez y de la sensibilidad artística. Proyecta totalmente. Es una pura raya casi. Es un esbozo. Sí. Pero perfecto. ¿Cómo no identificas el caballero de la triste figura? Radioeducación sacó una serie radiofónica del Quijote con Luis Jiménez. Era una cosa muy amena y muy digerible, ¿no? Precisamente por el tipo de español que maneja. Ligerita. Ajá, muy ligerita. Y te va mirando los diferentes pasajes de la obra, pero lo hizo muy, muy agradable. ¿Quién sabe si la volverán a pasar? Series de televisión, hay películas, hay caricaturas. Televisión Española tiene una serie que dura mucho, que es muy fiel al Quijote. Muy efectiva. Y el museo es el único en el mundo. Este de Guanajuato, gracias a Eulalio. Don Eulalio Ferrer, para cuyas filas pertenecimos también, trabajamos para él. Fíjate que hay un, una película rarísima. Extraña, como que no le agarras el, el son, como que te incomoda incluso, ¿no? De aquel que escribió para radio un libreto de la Guerra de los Mundos. Orson Welles. Orson Welles. Es el Quijote más extraño que yo haya visto en mi vida. No hay uno ruso que es más extraño. Ah, sí, sí. Y está basado en planos, media hora tomando al hombre, pasando por los árboles. Es que son los llanos, los desiertos, toda esa zona. Además, ¿no se acuerdan del Noxiro, Emma? Sí. Empezaba con escenas de esa película, donde va el Quijote regañando a Zona. Escuchemos, también tiene música, como dice Dora Díaz. Don Quijote, Don Quijote, jamás rendía su lanza. Margarita Ruiz López, de 66 años, de San Juan de Aragón. Perdonen mi ignorancia, pero ¿Don Quijote existió o solo es producto de la imaginación de Miguel de Cervantes Saavedra? ¿Por qué es tan valioso? Bueno, exista desde el momento en que aparece en la historia de la humanidad. No hubo un hombre así llamado, o así según la narración. Pero, pues, tan existe que es objeto de una serie interminable de obras artísticas. Y es tan valioso, porque narra las costumbres de una época, pero narra episodios en donde impera la locura magnificente del hombre, viendo con una lógica tremenda las cosas. Él era un licenciado, una gente rica, pero tenía la manía de leer novelas de caballería. Se la pasaba leyendo novelas de caballería y se sabía todas. Entonces, enloquece un día y se traslada en su mente al mundo de los caballeros andantes. Y él se considera la necesidad de ser nombrado caballero. Y la primera parte de la novela es cómo logra que en su mente alguien lo nombre caballero, y se junta un escudero y consigue una dama para defender su honor y todo, todo lo que, según los libros de caballería, debería tener un caballero andante, incluyendo una armadura, su casco. Y se fijan, era una palangana de latón que se usaba para mojar las barbas en las barberías, para rasurarlas. Por eso tiene una muesca, para que quepa el cuello. Pero no es tan importante la locura como el escudero. El escudero es lo que le da el punto de la gente común, el razonamiento. Y ese es probablemente el personaje más importante de la obra que nos identifica. Si es la pareja ideal entre el lógico, porque incluso él cuando recobra la cordura, termina la aventura. Claro, son los dos mundos del hombre. El racional, que es Sancho Panza, y yo creo que es el punto de contacto con la realidad. Y el soñador, el loco, el enamorado, el que pelea con los polinos de viento, el que defiende a su dama, joven y bella. Yo creo que esa es la verdadera, para mi gusto, es la verdadera esencia de la novela. Ese loco soñador que va de un hombre formal, un abogado, a soñar con ser un caballero andante que rescata. Andolsa. Andolsa, y es la vida misma. Bellísima, me encanta. Es el ideal del ser humano. Es el sueño imposible. Por eso. Ajá, por eso es sueño imposible. Y después su curación es dolorosísima. Sí. Que envían al licenciado Vidriera. Era de hacerle entender y finalmente él comprende. A regresarlo a una realidad, a una monotonía, a una vida triste, a dejar de soñar. Gracias. 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 Gracias.